Cuba se encuentra en medio de una grave crisis energética. Esta nación isleña, conocida por su vibrante cultura y resiliencia, enfrenta una escasez de energía que está impactando cada aspecto de la vida diaria. Los apagones se han vuelto comunes, obligando a los negocios a cerrar y a las familias a soportar el calor sofocante. La situación es grave, con largas filas en las estaciones de servicio como algo habitual. A pesar de poseer reservas de petróleo, la producción nacional ha disminuido. Esto ha llevado a una fuerte dependencia de las importaciones, principalmente de Venezuela. Esta dependencia ha dejado a Cuba vulnerable a las fluctuaciones de los precios mundiales y cambios geopolíticos. El gobierno ha anunciado medidas de ahorro energético, incluyendo apagones rotativos y restricciones en el consumo. Sin embargo, estas medidas han hecho poco para aliviar la situación y el descontento público sigue creciendo. La producción de petróleo de Cuba ha estado en declive durante décadas. La falta de inversión y el agotamiento de reservas accesibles han contribuido a esta disminución. El colapso de la Unión Soviética en los años 90 marcó el inicio del declive. La pérdida del apoyo soviético y el embargo estadounidense afectaron gravemente la producción. Los pozos maduros operan por debajo de su potencial. La falta de tecnología moderna dificulta la exploración de nuevas reservas. Cuba depende cada vez más de las importaciones, afectando su economía. Los esfuerzos para atraer inversión extranjera han tenido éxito limitado. El embargo estadounidense sigue siendo un obstáculo importante. El embargo estadounidense, vigente durante más de seis décadas, ha tenido un profundo impacto en la economía cubana, incluyendo su sector energético. El embargo prohíbe a las empresas estadounidenses hacer negocios con Cuba y restringe a las empresas extranjeras con vínculos con Estados Unidos a invertir en la isla. Esto ha tenido un efecto paralizante en la inversión extranjera en la industria petrolera cubana. Muchas empresas internacionales son reacias a arriesgarse a infringir las sanciones estadounidenses, incluso si eso significa perder posibles oportunidades en Cuba. El embargo también ha dificultado que Cuba adquiera la tecnología y el equipo necesarios para modernizar su infraestructura energética. La administración Trump endureció aún más el embargo, revirtiendo las medidas de la era Obama que habían aliviado algunas restricciones. Estas acciones han aislado aún más a Cuba y han hecho aún más difícil para la nación isleña atraer la inversión extranjera que necesita desesperadamente para revitalizar su sector energético. La administración Biden ha mantenido la mayoría de las sanciones de la era Trump, a pesar de los llamamientos de algunos sectores para que se alivie el embargo. La administración ha citado las preocupaciones sobre los derechos humanos como la razón principal de su postura, pero los críticos argumentan que el embargo ha hecho poco para mejorar los derechos humanos en Cuba y sólo ha servido para perjudicar al pueblo cubano. En medio de los desafíos que enfrenta el sector energético de Cuba, el proyecto del pozo, Varadero Vite, DIRWEB 1012, se destaca como un posible punto brillante. Ubicado en la provincia norteña de Matanzas, el proyecto tiene como objetivo aprovechar un yacimiento petrolífero de aguas profundas que podría impulsar significativamente la producción nacional de Cuba. El proyecto está siendo llevado a cabo por Melvana Energy, una empresa australiana de petróleo y gas, en asociación con la empresa petrolera estatal cubana, CUPET. Melvana ha estimado que el yacimiento de Varadero podría albergar hasta 1.300 millones de barriles de petróleo, un hallazgo significativo que podría transformar el panorama energético de Cuba. Sin embargo, el proyecto no está exento de desafíos. La perforación en aguas profundas es una tarea compleja y costosa. Y Melvana se ha enfrentado a numerosos retrasos y contratiempos, incluyendo dificultades para obtener financiación y los permisos necesarios. La empresa también opera bajo la sombra del embargo estadounidense, lo que podría complicar sus esfuerzos para desarrollar el yacimiento de Varadero. A pesar de estos desafíos, el proyecto Varadero representa un rayo de esperanza para el futuro energético de Cuba. Si tiene éxito, podría reducir significativamente la dependencia de Cuba del petróleo extranjero y proporcionar un impulso muy necesario a su economía en dificultades. El proyecto es también un testimonio del potencial de la inversión extranjera para desempeñar un papel en el desarrollo de los recursos energéticos de Cuba, a pesar de los obstáculos que plantea el embargo estadounidense. La inversión extranjera